¡Suscríbete al canal! ¡No crees, lo dudo, eh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Qué perro! Estuve por ahí el desgraciado escondido, esperándome para gustarme sexualmente, pero no lo permitiremos. ¡Ok, go! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, feliz! ¿Por el pastel? ¡Feliz cumpleaños! Entonces ya no tengo que vender mi cuerpo en las calles. ¡Ah! 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 ¡Hay alguien en el baño! Hola, guapo. Vamos a verlo ¿Para qué lado se va la loca este? A ver, como nosotros somos intelectuales Y hemos visto suficientes películas de terror Les voy a dar un tip Cuando el asesino se vaya para ese lado Quiere decir que me está esperando detrás de la puerta Que yo salga, así que nos vamos a quedar con un rato más Porque cuando yo abra, va a estar ahí ¿Quieren ver? Se los dije, se los dije, se los dije Algunos centímetros más tarde Me pilló la perra Me mató, me apuñaló hasta la Nalga Ay Ah bueno Se podría decir que No le falta calcio Sobreviví Adiós Pepe ¿Si vengan a robarte mi comida? ¿Van a robarte mi comida? No, se van a ir a llamar a sus amigas Ah, el cuarto de lavado Siempre es muy importante Lavárselas en el... ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! No entiendes una indirecta, ¿cierto? No, no la entiende Mis bolas, me voy corriendo, adiós No ¡Está arriba! Se los dije que era como la niña de Laro Bueno, sí, ¡ven! 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 La espanté Hay que ser valerosos con los fantasmas Yo se los he dicho No hay comerles, creo que me dio un infarto ¡Viene por mí! ¡Ábrete! ¿Viene por mí? ¿No? ¿Viene por mí? ¡Chu monstruo! ¡Chu monstruo! ¿Te dolió? Un piquetín, rata ¿Sí? ¿Para dónde vas? Ya, ya, esto se compone Esto se compone, me cago en todo Lo sabía ¿Te dolió? Me van a llamar Ash Ashley Williams es que me van a llamar ahora ¿Te dolió, no? No, aquí me bajo Señor Déjenme Yo me tiro aquí Gracias Debo ver servicio Uy 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 Para ver si encontramos alguna entidad Ay, madre mía Willy compañero No sé para qué sirve esto Pero Ay Ay, no, no, no No quiero morir No, no, no ¿Qué hice? La cagué Me voy a morir, ¿cierto? Escuchó a alguien comer Pero Ay, madre mía Willy compañero Que me cago en todo Me voy a morir, ¿verdad? No voy a morir Ay, ay, verga El psicopata Voy a correr Voy a correr No, voy a correr Para la otra izquierda Sí, para la Qué puta Pensé que venía por mí ¿Quieres salirte a Gertruise? Sí, quieres salir Ven, ven No, no, vengas Ay, me agarró Me agarró, me agarró Suéltame, zorra Por aquí no mames Ay El cuchino y su guión Puta Ay, ay, ay ¿Hace el sueño? ¡Ah, me mató! ¿Me mató? ¿Tú qué estás haciendo, Bruce Lee? Me dobra atrás de sus ojos ¡Eric! ¡No te atravieses! Muere, niño caldo Muere ¿Y ahora qué? ¡Suéltalo! ¿Carajo? ¿Qué hice? Ya me pilló Ya me pilló Este pinche juego es absurdo Pero no entiendo ¡Maldito niño! Ay, pues puta Que me ibas a asustar, imbécil Creo que, creo que me ¡Ah, carajo! Mierda, me asustó ¿Y qué? ¿Es un pez psíquico? Eh ¿Me haces paldear, no, perro? Eh, eh Verga Me mató No No oí la campana ¿Qué me...? ¡Ah! ¡Te ha disparado en los huevos! ¿Te dolió o no? ¡No, Rebeca! ¡No! Ah, ya se le da un abrazo No, la mató Ahora voy yo Ay, me mató Me va a matar con una chichi ¡Ay, cuaputa! ¿Qué es eso? Antonio ¿Viste eso? Oh, sí Pregúntale al negro ¡Me está sonriendo la muy zorra! ¡Ay! ¡Ay, qué ne! ¿Quién tiene un frasco en la cara? ¿Te gustó que te frotara el frasco, no, estúpida? No me deja O sea, tengo que hacer la intención ¿Qué es eso? Take me on a trip I like to flow someday Take me to New York I love to see L.A. Quedú, sí Kiko, que su mamá le dijo que me diciera a mí Que le diciera a usted que dice Kiko, que su mamá le dijo que me diciera a mí Que le diciera a usted que dice Candyman Hey Candyman Tú du 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 Tú can take the sunrise ¿Qué es eso?